Con muerte digna. Sí. Y hay contradicciones. Eutanasia, digamos, como acepción, se conoce como el buen morir, o el morir bien. Partamos de la base de que hay que ver qué es morir bien. Yo creo que nadie quiera morir bien. Es ilegal en la Argentina, no está permitida. Y muy pocos países del mundo la permiten. Pero no me respondiste. ¿Qué pensás vos de la eutanasia? No, ¿qué pienso yo? Que la eutanasia es... Yo, como médico, fui formado para dar vida, para curar. Me parece que la eutanasia es algo que es aplicable, es aplicable, digamos, a aquellas personas y en circunstancias muy especiales en las cuales el sufrimiento supera el sufrimiento de la persona, no de la familia. Y las posibilidades de recuperación son inexistentes. Entonces, cuando una persona tiene una enfermedad incurable, la está pasando mal, está sufriendo, hay otras alternativas primero. La eutanasia es provocar la muerte, es matar. No es tema de hoy, pero es como decir, vamos a un aborto. Pero, a ver, acá, eutanasia es provocar la muerte de una persona. No es la muerte digna, que es otra cosa. Hay diferencias. La eutanasia es provocar la muerte. La eutanasia la tienen algunos países de Europa y acá en Canadá y Colombia. Y la muerte digna, que sí es ley en la Argentina, desde el año 2012, es otra cosa. La muerte digna es que aquella persona que tenga una enfermedad que sí es recuperable, oncológica o la que sea, pueda acelerar el final, pero con determinadas condiciones. Con determinadas condiciones. Ni siquiera una persona antes puede pedir su eutanasia. En vida. Para vos, ¿por dónde pasaría algún alivio en la situación de Adrián, de Eva, y del esposo de Eva y de todas las familias? ¿Por dónde debería pasar? A ver, no voy a decir solución porque solución es una palabra muy absoluta que no aplica, digamos, porque acá no hay solución. No, hay alternativas. Alternativas. En principio, sigo insistiendo, Adrián es una persona, es un hombre que piensa, que siente, que tiene vida, que tiene sentimientos, que se comunica y que escuchó toda la conversación que ustedes tuvieron, seguramente. Pero no la entendió, ¿o sí? La pudo haber entendido. La pudo haber entendido. La pudo haber entendido. Y ese tomarte la mano pudo haber sido un mensaje. Y la señora Eva, hay que entenderla, no la juzgo, hay que entenderla, porque hace 22 años que viene con esto, hay gente que lo puede soportar y hay gente que no, ¿no es cierto? Hay que ver cómo transcurrieron sus 22 años, qué apoyo tuvo, qué terapias tuvo, qué terapias... Ella habla de que neurólogos, que escuché, que fue y que hacía terapias, que iba acá, que convulsionaba, no convulsionaba. Pero hay otros tipos, ¿no es cierto? No hablo de terapia alternativa, hablo de otro tipo de apoyo. O sea, lo que me dio la sensación es de una mujer, como te decía, angustiada, desbordada, a punto de colapsar, y diciendo, hagan algo e insisto, porque si no, hasta puedo llegar a hacerlo yo. A mí me hablaron en estos dos días de que hay hogares, lugares, alguien me mencionó la palabra cotolengo, que es una palabra que no sé bien qué decir, pero me dijeron la palabra cotolengo, no sé si corresponde o no, pero me dijeron hogares de acogida, digamos, donde pueden contener, cuidar a Adrián y aliviar un poco la carga y la mochila de los padres. ¿Te parece que puede ser una buena...? Puede ser una alternativa. Los cotolengos son, así hablando para que se entienda, son lugares donde van generalmente las personas con retrasos mentales, idiosias, chicos que han sido abandonados por sus padres. Hay uno muy famoso en Itatí, donde se encargaban las monjas de Itatí. Generalmente son conventos o están ligados a algún ámbito religioso. Es un cotolengo, es un lugar donde lo atienden, lo mismo que hace esta señora, ¿no es cierto? A él lo atienden, le van a cambiar los pañales, lo van a bañar, le van a dar de comer, va a salir de su familia, porque es como un hogar y ahí se instala, ahí está, hasta que... Porque él no tiene una enfermedad terminal. Él puede vivir dos días o puede vivir 40 años más, como puede pasar con mi hijo. Bueno, yo no sé, mi hijo puede vivir dos días o puede vivir 40. Fíjate que una parte de lo que decía Eva era esto. Bueno, él va a seguir viviendo en estas condiciones, nosotros estamos cada vez más grandes, va a llegar un momento que no lo voy a poder alzar, pesa 85 kilos, no voy a poder alzarlo, no voy a poder atenderlo. Nos vamos a morir y él va a seguir. Entonces me parece que hay una parte del planteo de Eva que también pasa, además del hartazgo, del cansancio, de todo, que también pasa por esa incertidumbre de qué va a pasar el día que ellos ya no puedan cuidarlo, digamos. Yo me lo he planteado. Yo también me lo he planteado. Mi hijo está como está porque nosotros nos ocupamos de él. Nos ocupamos y nos estamos ocupando. Y es algo que no tengo respuestas. Si yo digo, lo que uno aspira es a irse antes que sus hijos. Yo creo que un padre no soportaría que un hijo se muere. No es cierto, pero digamos que es difícil, pero creo que tiene que haber una participación del Estado también, me parece. El Estado tiene que estar presente en estos casos, muy presente. Yo decía algo de esto ayer y con esto vamos cerrando. Si Eva se comunicó con un programa de televisión, que fue este, podía haber sido cualquier otro, cualquier otro periodista, pero eligió este, es porque todo lo demás le falló. O sea, nada del otro le funcionó, digamos. Entonces llegamos a esto. Mostrar a ver qué pasa. Cuando yo te dije, esperaba tú que me llames y digas no vengas, es porque decía, alguien va a actuar, alguien tomará las riendas, alguien de oficio va a hacer algo, alguien se va a hacer cargo, alguien hablará con la familia, tomará los recaudos, buscará el lugar, buscará la solución. Por eso me sorprendió que hagamos el programa. Ojalá ocurra. Gracias, Manolo, de corazón. Sé que has venido a contar, a desnudar también un poco tu alma, tu situación, tu familia, tu problema, si se quiere. Por eso te agradezco doblemente que hayas venido a hacerlo. No, por favor. Porque no tenías obligación de hacerlo, pero te pedimos que vengas y de buen grado lo hiciste. Y con mucho respeto. Sí. Si me permitís, y vine porque mi apreciación, y es personal, la asumo yo, es de que Adrián está en riesgo. Él está en riesgo. No por la eutanasia. Está en riesgo de que le pase algo. Porque su mamá está desbordada y no hay que juzgarla a ella porque graciosamente hay que pensarlo y evaluarlo.